El ñacobo, pero no se lo escucha. Madre mía. Le voy a hacer uno. Yo le he dicho 14 puntos, bro, para llegar a 100. Bueno. Kani, fansito, 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 bro, eh. La pinche mierda, te tienes que poner la skin del pan. Vamos, vamos, uno te reinicio eso. Se reinicio. Eh, sí, eh, Samu. Dime, guapetón. Ya me podrías poner al cubilete, así está. Pero, Kani, bro, ¿cómo te mueres primero? Bueno, a ver, si tengo, a ver, es que el subs lleva la skin de fansito, ya sabes lo que es. Ay, mira, tú has visto el bocado que le metió. ¿Cómo le pilla a ese? Ay, no lo remataron, no, no. ¡Oh, qué buena esa paja! ¡Mazanilla! ¡Eres Dios! Pero igual, no más que mueres segundo, tío. ¡Eres Dios! Kani, te ha matado sus, bro. Veas, para no matarlo, ¿sabes? ¿Y a ti quién, bro? No, 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 no me lo puedo creer, bro. ¡No, Samu! Vale, a ti murió. No me dejes. El mío no está, el manzanilla. Ajo, por favor, no te mueras. Pero si queda vidra. Ah, vidra, ya muerto. Si ajo ha sido el primero a morir. Ah, pero lo hacía antes yo. Oye, ¿por qué no viene con el Giacobo? No te caes de la boca. Bro, tranquilos, que da el Giacobo, eh, tranquilos. Bueno, Giacobo se los hace a todos. Ah, qué. Bueno, estoy yo, así que... Queda Ibra, bro, si queda Ibra. ¿De qué habláis? Eh, eh, respetad al Giacobo, bro. Respetad. ¿Ya ha muerto el Giacobo? No. Está en proceso. Nada, nada. No, me acomo por abajo. Me acomo por abajo, bro. Madre mía. ¿Quién es ese pavo, bro? Madre mía, que acabo de ver. Lo que acabo de ver de ti. Lo que acabo de ver de ti. Me escuece la retina, bro. No nos puede ganar. No nos puede ganar un chico, bro. Le metió un pompado en la hace, bro. ¡Ay, qué buena Ibra! Ibra, pobre. Ya está, qué buena. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Gigi Manzanaíto! ¡Woo! Está equilibrado, eh. Vale, venga, segunda partida es nuestra, eh. Nada, voy a 30 de ping. Es mi partida. Me alegro, bro. No, es que antes iba a 90 los hombres. Me alegro, bro. Me alegro por todo, bro. Bueno, pues me alegro que te alegres. Samu, ¿por qué no te he visto? Que si no, estarías... De la que me salve luego. Ay, Iguana, no sabes dónde iba. Es que... Tú tampoco. No, no. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lo que le acaban de hacer Libra. Es que cuando pega con el dedo ese largo, ¿no? Pues una locura esto. Tampoco suponía nada para el equipo. Tú eres Iguana, tío. Sí. Sí. Pues si te hubieran metido por el jugador, hermano. Sí, el dedo ese que me lleva. Sí, sí. Me he muerto. El dedo ese rojo que lo introducí. Estaba corriendo. Estaba huyendo de manzano y no vi un pincho. Vale, pero remataba a Arna. Pero que yo no tenía, yo no tenía. Chus muerto, nada. Claro que está aquí, bro. Pero si solo queda uno, bro. Quedan dos. Ah, pero que a mí está pasando todo. Sí, se muere solo, madre mía, el cambio. Uno pa' tres, uno pa' tres. Ya está, ya está. Esto está hecho. Eh, Sub, no me tiro patadas. Si no, dejaba en Yacobo y me pago. Yacobo, si te lo haces, te pido por DM. ¡Hostia! Un torneo y te dejo a hacer de captura. Pero si Iguana, otro mundo ya tiene capturas de que tú pides cuartos neos siempre, bro. Hombre, bro. No, pido jugar torneos por telepatía, bro, si quieres. Si yo hiciera capturas, madre mía. Sí, igual. Hombre, bro. Y del J ya ni te digo. ¿De qué? ¿De que quieres jugar? El saco vos se le escuchan, bro. Porque siempre cuando hay torneos, siempre el J, el Iguana y alguno más me pide jugar. El saco vos se le escucha abajo, pero lo digo, tío. Ya está, ya está, ya. ¡Ul! ¡Pinche, Iñacobo! ¡Ul, no se muere! ¡Iñacobo, aguanta, bro! ¡Métale, Cora, métale, Cora! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Eh, eh, pero ya estáis, idiotas! ¡Iñacobo, tienes que aguantar, bro! ¡Mira, ¿por qué os matáis? ¡Bro, Jacobo, escúchame, hazme caso! ¡Vale, estamos, 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 estamos! ¡Estamos, estamos, estamos, estamos! ¡Estamos, estamos, estamos, estamos! ¡Pero, gente! ¡Sí! ¡Pero, pero, gente! ¡No, no! ¡Pero queréis matar, bro! ¡Pero, porque... ¡Jacobo! ¡Jacobo! ¡Jacobo, ves aguantar, al ajo le falla el móvil, el Samu se pone a hacer salvada porque se aburre y el manzano se muere solo! ¡Que no hago salvada! ¡Sí, tío, la tenemos! ¡Al ajo le falla el móvil, vale! ¡El Samu se pone a hacer salvada porque se muere solo! ¡Eh! ¡No, ajo muere solo! ¡Ajo muere solo, bro! ¿Y Samu? ¡Vale! ¡No! ¡Y Samu también muere solo y Samu muere solo! ¡Y no puede ser, no, no puede ser, no, no puede ser! ¡Oh, no! ¡Samu, no! ¡En el idiota le entiere! ¡Ya, Samu, si ganas ni a Kogol es más tres puzzles! ¡Vale! ¡Sí, claro! ¡Lo dejé bloqueado! ¡Lo dejé, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ajano, remata, 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 remata! vale ya está ya está ya está y el jacobo según es mejor que yo así que estaría más de lo que va a ser mejor que tú pues siquiera ha muerto si el mejor soy yo te imaginas y tiene que tiene que decir no sé me dices tú no 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 madre mía vaya patadita uuuu iguanita iguanita dime tu donde vas tu cante casi me salvo bro casi paso entre la pared del bloque igualita con el mejor equipo donde vas tan feliz pero samu mate a sus pero mate a sus samu me rento y yo le hice voy que eres muy bueno que si bro que asco tío me llego a hacer vale esto es un triple uuuu samu le llego a hacer body se moría ah que bueno ibra vale se muere solo vale 3 para 2 vale camión salvada samu suicidate con él pero que se va a suicidar samu porque renta idiota ajo matalo 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 que se mate ajo vale pero que me mate yo y yo ya está ya está vale entonces madre mía que se hizo el cami bro pero si es un pinche cubilete bro es malísimo pero la tenemos eh la tenemos ya está 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 otra vez pero que cojones madre mía lo tiene perfeccionado cami cami pero que cojones no y luego un torneo es un botaca es muy malo por eso porque está bueno no si normal el puto camiugo es el que me llama a las dos madre mía y de repente tenemos que replantear lo de cuartos nos corres bro jejeje eso dijiste la última vez y casi terminas fuera del competidor es verdad es verdad samu pégale nooo qué bueno soy bro qué bueno soy me voy a transformar en ronby bro a ver que ha tenido un fuerte en eso tío que hace suerte no la jugó bien cabrón vamos a intentar ganar y rematar esto va pero que eso te salga dos veces es una suerte bro eso mañana le quiero ver hacer eso en el torneo exacto no lo verás jamás en los torneos no hace nada bro en los torneos se muere solo yo que yo me muero madre mía yo en los torneos juego perfecto no 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 y no ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Ya está, bro! ¡Manta, bro! Me ha golao doble, me ha golao doble para celebrar… Bro, ¿en serio? ¿Por qué me dejáis solo, tío? Me habéis dejado solo, bro. Pues nada, gente, nos hemos vuelto locos en este enfrentamiento. Han remontado de manera épica, pero la última partida la han jugado como el culo. Ahí está. 2 a 3 para los fansitos. ¡Suscríbete al canal!